hola amigos bienvenidos a su canal de inglés do you speak english hablas inglés este es el quinto vídeo dedicado a esta serie en la que hemos estado hablando acerca de una propuesta didáctica y secuencial para el aprendizaje de inglés como segunda lengua o como lengua extranjera hoy quiero compartir con ustedes un material que yo he creado para lo que he organizado mejor para facilitar a mis estudiantes el estudio del inglés hay dicho muy popular que dice que cuando el estudiante está listo el maestro aparece para mí no es una coincidencia que estén viendo este vídeo y que desees aprender inglés en este canal yo he desarrollado la propuesta didáctica para el primer nivel segundo tercero y cuarto nivel el nivel avanzado y hemos estado estar organizando varios vídeos para facilitar al estudiante este proceso aprendizaje si a veces es es un poco dispendioso está buscando un vídeo ver cuál sigue tener una secuencia lógica y se nos dificulta un poco entonces vamos a ir poco a poco hablando de este de este canal y van a ver que va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes bueno inicialmente el canal se llama second language academy es un canal que yo utilizo su canal personal pueden ver que solamente tengo 52 suscriptores son la mayoría de ellos mis estudiantes que están tomando algunas clases de inglés conmigo allí las clases particulares la dirección la pueden encontrar en arroba second language 277 y también voy a dejar el enlace acá abajo en la caja de descripciones bueno inicialmente podemos ver aquí y decimos bueno allí no hay nada no hay vídeo no hay nada está totalmente vacío y es una hay una razón muy lógica yo quiero ir aquí a la parte de la lista de reproducción en inglés también se le llama los play list o la lista de reproducción y aquí sí vamos a encontrar todo el material de mis clases que yo he estado guardando con la particularidad que no son vídeos míos son vídeos que se ha hecho un enlace y entonces vamos a ir a la parte de abajo al final al final y vamos a empezar inicialmente con 312 vídeos tengo una lista de reproducción dedicada a canciones las canciones forman un una parte muy didáctica muy agradable dentro del proceso aprendizaje del inglés así que ya hay 312 canciones que que empiezan despacio un poquito más avanzado y tienen diferentes contextos gramaticales yo aprendí inglés me acuerdo con las canciones de los Beatles y todavía me acuerdo de esas canciones estaba yo muy joven entonces realmente puedo dar fe de que la música las canciones general son un elemento indispensable para el aprendizaje del inglés como segunda lengua aquí tengo también 36 vídeos divertidos vídeos acerca de aprendizaje en inglés algunos comerciales muy famosos en televisión de pronto ya conocen algunos de ellos así que si se quieren reír un poco visiten esta lista de reproducción ahí tengo 24 vídeos bueno entrando ya en materia aquí tengo el nivel 1 unidad 1 de la propuesta didáctica que yo empecé en los vídeos anteriores en el primer nivel veíamos varios temas bueno aquí en esta lista de reproducción puedes empezar en la lección número 1 hay un libro guía ahí está el libro está con audio y hay muchos otros vídeos hay 20 vídeos 21 vídeos más dedicados a los temas de esta primera unidad lo que es el alfabeto los días de la semana en la información personal básica aquí lo vas a encontrar en la unidad 1 luego la unidad 2 aquí yo tengo 28 vídeos y también esos vídeos de que nos van a apoyar nos van a reforzar los conocimientos estudiados en la unidad número 2 luego tenemos la unidad número 3 4 5 6 7 8 9 y así sucesivamente en cada unidad de el programa que yo he propuesto así que es este es este material está organizado de una manera secuencial muy lógica y muy bueno en cada lista de reproducción mínimo hay 21 22 vídeos así que hay mucho mucho material en ese momento tengo más de ir a más de mil vídeos en este canal así que ya todo es organizado todo está listo para que empieces este proceso de aprendizaje y no estás buscando que voy a estudiar después que tengo que aprender y sino que de una forma secuencial va viendo también es bien interesante que puedas decir este vídeo realmente está muy fácil para mí ya lo aprendí lo puedo saltar puedo seguir el siguiente vídeo y no tienes que verlos todos lógicamente si ves que ya hay un tema que hagas que manejas adecuadamente bueno puedes continuar con la lección siguiente así que en la en el primer nivel vamos a encontrar 17 así me puedo mover aquí 10 unidad 7 13 ok hasta aquí en el nivel 1 hay 17 unidades y como pueden ver cada uno tiene 31 29 32 43 vídeos en cada lista de reproducción el material ya está organizado está listo siempre mencionado allá afuera ahí hay gente muy generosa gente muy buena que está compartiendo estos conocimientos de una forma gratuita lo ponen en lo han puesto en internet así que vale la pena es un material que para mí no me sorprende que cada vez que estoy buscando un vídeo casi siempre me salgan los mismos maestros que diga que yo pueda pensar este material satisface las necesidades mía como maestro y las de mis estudiantes para aprender un tema determinado así que puedo decir que es un canal que está organizado de una manera muy orgánica muy honesta repito yo no estoy monetizando todas las visitas que se hacen a través de este canal van a ir a cabo de los maestros que ha subido los vídeos simplemente he puesto los enlaces en un canal y organizado siempre luego mis estudiantes usted no tiene excusa para decir raúl no nos dejó tarea no hay nada que estudiar no tengo nada que estudiar porque tiene que más de 1000 1200 vídeos en los que usted puede practicando puede ir estudiando bien sea cuando usted haciendo aseo cuando estás cocinando tengo muchas amas de casa que me dicen raúl yo escribo estoy cocinando y tengo mi tablet tengo el teléfono y te estoy viendo te estoy escuchando todo el tiempo o dicen estoy barriendo estoy trapeando o muchos trabajadores dicen yo estoy en la obra estoy haciendo algún trabajo que me permita algún vídeo te estoy escuchando pongo mi audífono siempre estoy escuchando las clases de inglés así que es una muy buena motivación para estar en contacto con el que el idioma eso sí tengan en cuenta la seguridad lo primero no no me gusta cuando me dicen estoy manejando y estoy viendo estos vídeos porque va a ser peligroso pero en general cuando se tiene un poco de tiempo libre hay que usar ese tiempo una manera sabia en vez de estar viendo una telenovela o un programa que realmente no me aporta bueno puedo mejorar mi nivel de inglés bueno una vez llegamos a la unidad número de 17 y que yo a conciencia estos vídeos ya lo manejo paso al nivel 2 y voy a hacer la misma estrategia voy a los vídeos voy a ir estudiando también es muy importante que tomemos notas que apuntemos que lo más importante en cada unidad en cada tema que estamos viendo escriban por favor tomen notas o sea ojalá tengan un cuaderno organizado donde ustedes tengan también la posibilidad de revisar esto en inglés es de mucha memoria y nos permite ojalá tomemos notas que nos permitan devolvernos y estar siempre revisando los apuntes que hemos hecho así que la el cuaderno y la toma de apuntes es crucial también dentro de este proceso bueno tenemos todos la unidad 2 en la unidad 2 ya tenemos llegamos hasta hasta la unidad unidad 13 nivel 2 unidad 13 y aquí creo que aún sigue también tenemos algunas preguntas y respuestas a nivel comunicativo es un material muy bueno de unos maestros nativos la mayoría de ellos son nativos del inglés y hacen preguntas y respuestas de una forma comunicativa me pareció muy interesante y decidí crear una lista de reproducción para estos para estas clases también tengo algunas expresiones que son digamos expresiones vulgares que aunque yo no las uso es importante conocerlas también para saber cuándo alguien está usando una expresión incorrecta luego tengo aquí ya llegamos a la unidad número 3 nivel 3 unidad 1 perdón y ya aquí el estudiante puede que tiene un nivel de inglés bastante bueno y tenemos 33 unidades en el nivel 3 unidad 2 tengo 47 29 como pueden ver es bastante bastante material para cubrir bueno si sigo un poco más adelante llegamos aquí aquí voy a tener bueno algunas actividades para conjugación de verbos en presente pasados participios pasados material excelente excelente y aquí tengo una clase de inglés nivel cero a veces es un poco difícil organizarlas todas las clases en en las listas de producción en un orden porque es que se complica un poco pero aquí yo tengo en esta lista de reproducción tengo 56 vídeos esta lista de reproducción la uso cuando empiezo un curso básico un curso 1 que me gusta a nivelar a todo el mundo que la gente sepa los días de la semana los meses del año el alfabeto los números las partes de cuerpo humano los lados los miembros de la familia entonces esta lista de reproducción a mí me sirve mucho para nivelar esas clases nuevas con los estudiantes que empiezan desde el nivel cero también tenemos bueno hay una parte de fonología que la fonología en inglés para nosotros los hispanos es es crucial porque la pronunciación y la parte fonológica nos representa un reto bueno tenemos vocabulario expresiones en inglés tengo tenemos mucho mucho material como pueden ver preposiciones en inglés también que es un tema muy digamos complejo y necesitamos trabajarlo aquí tengo algunos algunos vídeos los las palabras de frecuencia que aparecen y estos dos el es un material sencillamente fuera de serie es un material donde aparece el vocabulario muchos estudiantes dicen yo entiendo pero a veces me falta vocabulario cuando voy a hablar no tengo el vocabulario necesario bueno aquí tenemos 91 vídeos dedicados a todo el vocabulario también por categorías las partes de la casa la ropa todo relacionadas con el clima cada categoría o cada tema va a tener el vocabulario con su fotografía y su pronunciación así que estos dos diccionarios son excelentes si yo quiero mejorar o quiero incrementar mi vocabulario en inglés aquí también tengo algunos tengo cinco libros para leer es una lectura con un nivel básico y luego hay progresando poco a poco yo no quiero decir que este material ya esté listo siempre cada vez que me encuentro un nuevo vídeo llego esto va en tal parte de tal unidad la puedo agregar siempre estoy agregando nuevo material en la organización de este canal ha tomado mucho tiempo bastante tiempo están en internet viendo vídeos seleccionando los vídeos que sean de buena calidad vídeos que satisfagan las necesidades de mis estudiantes y las mías también como educador bueno también en la parte superior tengo otros vídeos aquí por ejemplo tengo el slam 100 es la inglés callejero que encontramos que a veces no entendemos y que hay que memorizarlo bueno aquí aparecen tengo 18 vídeos también tengo conversaciones aquí continuamos con el nivel 3 unidad 6 nivel 3 unidad 7 8 9 10 11 bueno aquí también tenemos algunos vídeos sobre ese seren 360 y este serenales 8 11 el siglo y el serenalidad que hay unos meses que tenemos celebraciones importantes como es el caso en la navidad hay 25 vídeos donde explico algunas cosas culturales acerca de la celebración de la navidad en los eeuu bien acá continuamos con él ya llegamos al nivel Bueno, aquí empezamos Nivel 4, nivel 5 Luego la Navidad Tengo nivel 4, lección 3 Tengo algunos videos para el mes de enero Que celebramos en enero Recientemente celebramos el día Martin Luther King Ahí agregué unos videos dedicados a esta celebración De por qué es tan importante La persona de Martin Luther King Cuál fue su mayor aporte Dentro de esta comunidad Y por qué se sigue celebrando a nivel nacional Y también tiene una trascendencia internacional Acerca de derechos humanos Así que cada vez Tengo algunos videos dedicados Con estas fechas que son tan especiales La lección número 4 Y la lección número 5 Ahí vamos en el nivel 3 Hemos llegado ya al nivel 3 De nuestro curso de inglés Nivel Sí, nivel 4, perdón Nivel 4 del curso de inglés Así que como les puedo decir Ahí hay mucho material Ya todo está listo Simplemente cuando deseas iniciar este proceso de aprendizaje Ahorita se facilita mucho Porque mira, ya está todo listo Está todo en internet Desde la comodidad de tu casa Ya no tenemos que ir hasta la academia Bueno, si puedes hacerlo Lógicamente va a ser muy efectivo también Que vayas Que estés en una clase presencial con tu maestro Que el maestro te esté preguntando Y que tú tengas la oportunidad De estar contestando diferentes preguntas Así que una vez más repito Cuando el estudiante está listo Para aprender Aparece el maestro Así que para mí no es coincidencia Que estés aquí Que estés viendo este video Y que encuentres la organización De todo un programa de inglés Para que inicie ese proceso educativo Ese proceso de aprendizaje Desde la comunidad De tu casa Bueno amigos Esto sí Ha sido todo por el día de hoy Espero que visiten el canal Si quieren suscribirse Háganlo Es totalmente gratis Y quiero recordar Una vez más Yo no estoy usufructuándome Del trabajo de otras personas Porque este canal No está monetizado Y no se me permite hacerlo Porque la mayoría de los videos No son míos Algunos videos Sí son creados de parte mía Y los pueden ver Están allí Simplemente yo he organizado Para facilitarle a cada uno de ustedes Ese orden secuencial Que todos necesitamos Para que nuestro inglés Lo podamos aprender más rápido De una forma más efectiva Y con una fuente Bastante buena Hay muchos maestros Con una formación académica excelente Muchos de ellos Son nativos del inglés Así que estoy seguro Que nos va a brindar Un gran aporte A todos y cada uno de nosotros Yo agradezco mucho El privilegio de tu tiempo Espero verte en un próximo video Por favor suscríbete a este canal Comparte esta información Si hay alguna otra persona Que tú sepas Que está aprendiendo inglés Y bueno Este canal Le puede servir a mis primos A mis amigos Mis compañeros de trabajo A muchas otras personas Aquí tienen todo el material Ya listico Simplemente se necesita Que cada uno de ustedes Se siente A trabajar A estudiar A escuchar Y a repasar mucho Para que Aprendan inglés De una forma rápida Por favor me encantaría Escuchar sus comentarios Ojalá empiecen A usar el canal Y que aquí abajo Me dejen Algún comentario Alguna pregunta Si necesitan Algún video Específico De algún tema Que de pronto No lo considero aquí Háganmelo saber Con mucho gusto Lo buscamos O si es el caso Yo lo puedo hacer Y lo subimos A este canal Mil gracias Por el privilegio De tu tiempo Yo espero verte En un próximo video Hasta la vista Amigos Altyazı M.K.